Es que da terminantemente prohibido que en nuestro vocabulario nosotros no entendamos que el dinero es accesible. Porque a veces la primera objeción que me ponen es, Cintia, yo no puedo crear un presupuesto porque el dinero no es tan accesible para mí. El dinero se me hace difícil conseguirlo. Entendamos que parte de nuestro vocabulario diario y la parte que nos hace crecer son esos buenos hábitos que nosotros vamos a incorporar en nuestro diario. Uno de ellos es hablar, en vez de decir que somos chopaholics, decir que somos cebaholics. Porque las restricciones autoimpuestas comienzan con el lenguaje. Tú no puedes empezar a decir que vas a hacer una cuenta de ahorro si en tu acondicionamiento siempre estás diciendo, ay, es que a mí todo el dinero que llega se me va volando. No, o sea, yo sé que hay una realidad, pero cuando tú manifiestas lo que constantemente verbalizas, es bien importante nosotros entender que a diario tenemos que establecer una conversación más saludable con nosotros mismos. ¡Gracias!